Yo te he contratado para que retrates el Madrid auténtico, la gente de la calle. El Madrid que encandiló a Hemingway. Y eso es lo que quiero que hagas. Descuide que yo para esto tengo un muy buen ojo. De hecho, échese un poquito hacia la derecha. Un poquito, un poquito. Ahí, ¿qué ves ahí? ¿Pero qué haces? ¿Sacas fotos sin mirar por el visor? Es que no quiero que me vean. ¿Podrías hacer fotos sin mirar por el visor? Hombre, si no, ¿qué mérito tendría? Cualquiera podría ser fotógrafo, ¿no? Claro. Disculpen, buenos días. Con permiso del caballero, queríamos saber si podíamos dirigirle unas palabras a la señorita. Bueno, o señora. Señorita, señorita. ¿Qué se le ofrece? Mire, yo soy Sancho López Romero, fotógrafo. Y este es Steven Dayton, un periodista norteamericano. Encantado. Consuelo Muñoz, mucho gusto. Mucho gusto. Estamos haciendo un reportaje sobre el barrio y queríamos saber si podíamos retratar a la señorita. Si a ella le parece bien. Miguel, lo siento, pues tenemos prisa y... Ah, no, 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 encantada de la vida. Echelo, que tenemos cosas que hacer. Miguel, por favor, no tenemos prisa. Es mi hermano. Vale, pues va a ser solo un momento. ¿Le parece bien ponerse aquí? Sí, sí, sí. Siéntese. No sé si a padre le va a gustar esto, Chelo. Miguel, por favor. Perdón. Toma. Así. Así, ¿le parece bien? Perfecto. Muy natural. Mírame. Cámara. Tienes tú una mirada arrebatadora. Dicho con todo respeto, por supuesto. Muy amable. Pero es que podría ser usted artista de cine. Bueno, de hecho, actúo en una revista. Talento no le falta. Sé como usted la cámara. Esto va a tardar mucho. Lo justo para que me digan dónde debo enviarle las fotos cuando estén positivadas. Ah, yo tengo su tarjeta. Ya iré yo a buscarlas. Permítame yo. Yo le apunto a mi dirección. Pues muy bien. Y disculpa a mi hermana, pero es que ya sabe, no entiende mucho de estas cosas. Muchas gracias a los dos, de verdad. En cuanto estén las fotos, se las envío. Una copia de cada uno. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Adiós. Buenos días. Hasta luego.